hola cómo te sentís hoy voy a mostrarte cómo hacer esta alfombra free from crochet tejida en dos tipos de hilos te voy a indicar cómo tejerla desde el principio dónde hacer estratégicamente los aumentos y dónde ir generando diferentes diseños para que visualmente sea más interesante los puntos que necesitas saber para realizarla son el punto bajo el punto alto y el punto deslizado y el punto cangrejo para hacer el borde para que llame más la atención elegí una lana lisa y una lana con textura para explicarte el comienzo voy a utilizar un hilo rústico de algodón vas a comenzar haciendo las cadenas que necesitas yo en la muestra lo voy a hacer con 10 cadenas si te gusta la técnica del tejido libre visita mi canal y sumergite en este mundo maravilloso contá las cadenas que hiciste para asegurarte que tenés las que necesitas vas a ir haciendo en cada cadena un medio punto como te lo estoy mostrando en el vídeo cuando termines de hacer el último punto medio hace una cadena al aire introducir la aguja por la primera hebra de abajo y teje un medio punto y esto que acabas de hacer lo vas a repetir hasta el final de tu tejido vas a aprovechar y vas a ir escondiendo la hebra de inicio para que te quede más prolijo llegando al final teje un medio punto y volve a tejer otro medio punto en el espacio que quedó formado entre ambas partes del tejido como te lo estoy mostrando en el vídeo y vas a cerrar la vuelta con un punto deslizado me llamo maría eugenia y me enseñaron a tejer a los 11 años si el vídeo te está resultando interesante déjame tu like y para no perderte los otros vídeos que voy a estar subiendo suscríbete lo que recién te expliqué es el principio de la alfombra o felpudo rectangular fíjate bien lo que te estoy señalando en el tejido es la cadena que te acabo de enseñar a partir de acá vas a tejer las otras vueltas al principio concéntricamente pero después te voy a enseñar otros truquitos para que rompas este ritmo concéntrico y lo hagas un poco más interesante al proyecto para que la alfombra te quede rectangular tenés que aumentar tres puntos en cada ángulo del tejido y en todas las vueltas que vayas haciendo ahora lo que te prometí truco número uno incluir relieve en el tejido esto te va a ayudar a que el tejido vaya perdiendo de a poco el diseño concéntrico fíjate cómo realza el relieve en los dos colores y cómo te da la sensación de que se va sumergiendo en el color rojo si esto mismo lo repetís en varios sectores de tu proyecto vas a obtener un diseño muy original observa muy bien la totalidad del tejido y comprobar vos lo que te estoy diciendo acá te muestro cómo tenés que hacer el relieve vas a ir tejiendo un medio punto sobre el cordoncito que te quedó formado cuando tejiste anteriormente y tomaste la hebra de atrás lo vas a ir realizando por los lugares de tu tejido que vos consideras y si te fijaste bien viste el cambio que hice pase de la vuelta de arriba a la vuelta de abajo no te pierdas el tercer truco te recuerdo que le des like al vídeo si no lo hiciste todavía que visites mi canal para ver otros proyectos que pueden interesarte también y que te suscribas para recibir una notificación cuando suba otro vídeo segundo truco prometido mira esta especie de pico que se forma una de las maneras de hacerlo es la siguiente al cerrar la vuelta vas a realizar varias cadenas al aire y vas a cortar la hebra así como lo estás viendo vas a cambiar de color en la alfombra utilice un hilado rojo con textura y uno negro liso generalmente cuando comienzo con una hebra nueva la sujeto colocando la doble para que quede bien amarrada una vez que enganchaste el nuevo hilado comenzar a tejer los puntos altos en este caso hasta que llegue a donde está la cadenita que hiciste anteriormente al llegar vas a introducir la aguja crochet en la base de la misma y teje sobre cada una un punto alto puede ser que se te complique un poquito cuando empieces a tejer los puntos altos en cada cadena es común que esto suceda ya que es difícil poder sujetar muy bien algo tan chiquito llegando a la última cadenita vas a tejer cuatro puntos altos en vez de uno porque tenés que acomodar el tejido para volver sobre el lado opuesto de lo que acabas de realizar y cuando hayas terminado con todos estos puntos seguí tejiendo hasta completar la vuelta truco número 3 vas a tejer el último punto alto y sin cerrarlo vas a continuar tejiendo el próximo rematando a los dos juntos tal como te lo muestro en el vídeo si el vídeo te resultó interesante déjame tu like y suscríbete al canal para no perderte ninguno de los próximos vídeos que voy a estar subiendo saliós no 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 no